Si bien esta no es una carrera de velocidad, no sabíamos si iba a haber exámenes de salud y finalmente lo que estábamos buscando era prepararnos para el internado, ¿no? Entonces, constancia, bastante perseverancia, levantarte cada día finalmente con la meta que quieres conseguir, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les saluda el Dr. Sánchez y les envío un saludo también de todos los docentes de la academia. El día de hoy estamos muy contentos porque estamos recibiendo la visita de Alejandra. Alejandra acaba de dar su examen de salud para iniciar su internado allá en unos días. Y es más, acaba de venir de la adjudicación de sede, acaba de escoger en el Hospital Rebagliati, ¿no? Así que, pues, felicitarte primero por la excelente nota. Estás en una excelente sede. Y agradecerte por acompañarnos el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo te enteraste? ¿En qué momento te diste cuenta que habías ingresado, no? Porque supuestamente salía a las 6, pero no salía. ¿Y en qué momento te diste cuenta? Bueno, yo justamente estaba esperando desde las 6, estaba dándole refrescar y refrescar a la página hasta que, bueno, ya me cansé, ¿no? Me fui a comer. Pasaban las horas y a 10 de la noche dije, bueno, me voy a dormir. Estaba cansada también. Y le dije a mi enamorado, oye, me voy a dormir. Avísame como a las 12 a ver qué tal, cómo va, ¿no? Tal vez sale esa hora. Entonces me avisó como a las 12 y media. Ya habían salido los resultados y fue ahí que me enteré, ¿no? Ya mis papás estaban a punto de dormirse y yo me levanté de la cama y fui a contarles. Ah, qué genial. O sea, te avisaron y tú corriste a despertar a tus papás. Y bueno, supongo que ese momento habrá sido de mucha alegría. La nota que obtuviste, ¿estaba de acuerdo a tus expectativas? Quizás estabas apuntando, bueno, faltó creo que una pregunta, ¿no? Para estar en el primer lugar. ¿Estabas apuntando a eso o cómo es, cuál era tu expectativa previo al examen? Bueno, la verdad es que yo, desde que me enteré que había la posibilidad de ser internada en salud, me empeñé bastante en llegar al Reval de Atín, ¿no? Sabía que era una plaza bastante peleada, entonces sabía que tenía que tener un puntaje bastante alto. Si bien me estuve preparando, no esperaba tener un puntaje tan alto, ¿no? Sobre todo por los simulacros que venía rindiendo. Eran un poco más complicados, entonces más o menos esperaba eso y no obtenía la nota que obtuve ahora. Sin embargo, creo que eso fue lo que me mantuvo bastante tranquila durante el examen. Y como no esperaba esta nota, finalmente fue una alegría inmensa para mí. Qué bueno. Y dentro del esquema que tú ya habías hecho, y supongo que tenías un calendario, un cronograma de estudio, ¿te tomó por sorpresa la convocatoria tan repentina que hizo el Salud del examen? ¿O tú ya te habías mentalmente preparado a que el examen sea en diciembre? No, de hecho que sí. Si bien tenía un cronograma y estaba estudiando desde febrero, desde que empezó el curso, iba tranquila, ¿no? Veía los videos con calma, a mi ritmo, pero de pronto anunciaron un mes antes, en noviembre, si no me equivoco, que había examen, y tuve que acelerar todo, empecé a ajustar todo, a estudiar muchas más horas y si fue un poco más estresante, tuve que dejar también algunas reuniones de lado, algunas cosas que me gustaban, pero creo que el sacrificio valió totalmente la pena. Qué bueno. Y dentro de los videos que viste en el curso, ¿no? Que nos estabas comentando, ¿qué tal es llevar el curso virtual? ¿Lo llevaste bien? Pues hace algún tiempo, tú sabes que nosotros hacíamos un curso presencial, pero ustedes son de una generación que han llevado todo el curso virtual, y no solo con nosotros, ¿no? Probablemente muchas de sus clases en la universidad también. ¿Crees que las herramientas que les presentó la academia estaban adecuadas? ¿Usaste muchas de ellas? Bueno, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, justo los internos que entamos este año somos prácticamente una generación de medicina virtual, ¿no? Nos agarró la entrada de clínicas con la virtualidad, con la pandemia, pero creo que si uno mantenía bien la mentalidad, si bien podía ser difícil el inicio, luego uno pensaba, ok, tengo bastante tiempo, mucho más tiempo libre, ¿no? Entonces voy a aprovecharlo en estudiar. Eso me pasó al inicio con la universidad y ahora con la academia creo que no pudo ser mejor. Toda la información que nos dieron me pareció excelente, me pareció precisa y, bueno, definitivamente poder adelantar un poco la velocidad también, ¿no? Sobre todo a la etapa final para ajustar los tiempos y poder terminarlos todos. Qué bueno. Y dentro de todos estos videos, todos los capítulos que viste, a los docentes que conociste, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿El capítulo quizás más interesante? ¿Algún, alguno especial que tienes? Bueno, yo creo que todos tenían una forma bastante didáctica, bastante peculiar de dictarlo y hacía que se me quede bastante bien la información. Pero destacó mucho al doctor John, que tenía bastantes mnemotecnias o nos llamaba un poco más la atención cuando había un dato muy importante, lo que decía, datitos. Y creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Ya, y dentro de esas mnemotecnias, esos datitos del doctor John, ¿hay alguno especial por ahí que te haya causado más risa quizás? Bueno, no sé si lo puedo decir acá. Claro, sí, es normal. Bueno. No nos van a censurar, ¿no? Bueno, me acuerdo de una que es, por ejemplo, calzoncito protege potasio para acordarse de los componentes de la leche materna, que era calcio, proteínas, potasio y también acá. Y, bueno, otras, ¿no? P2O8, así, también para acordarnos de exantemas. Varias, ¿no? Que finalmente se me han quedado hasta aquí, que he visto pediatría al inicio del año prácticamente y me acuerdo ahorita. Qué bueno. Entonces, pues definitivamente ha sido una buena decisión que hayas llevado el curso, ¿no? Veo que lo sabes, sabes incluso las mnemotecnias, los chistes, así que lo has reposado a profundidad. ¿Y cómo así te animaste a estar en QX Medic? Bueno, justo en el externado fui preguntando a amigos de años superiores qué me recomendaban, ¿no? Si es que se preparaban solos, tal vez serían en academias y la mayoría me recomendó QX Medic. Entonces, me puse a investigar en la página y me gustó bastante su metodología y junto con mi promoción, me parece que conversaron con Rodrigo y él nos consiguió una promoción para toda la UPC. Y así adquirimos como un pequeño descuento para poder inscribirnos todos. Ah, perfecto. Sí, justamente nos comentabas que eres de la UPC y pues fuera de cámaras, Alejandra nos decía que dentro de la UPC hay un programa, ¿no? De hermano mayor, ¿no? Sí. O sea, tú eres la hermana mayor, ¿no? Como hermana mayor, ¿qué consejos le darías, no solo a los chicos de tu universidad, ¿no? Sino también en general a todos los que nos están viendo a través de este video que tal vez necesitan un consejo para despertar, para iniciar su preparación. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, yo creo que es importante mantener la constancia, ¿no? Porque si bien esta no es una carrera de velocidad, no sabíamos si iba a haber examen de salud y finalmente lo que estábamos buscando era prepararnos para el internado, ¿no? Entonces, constancia, bastante perseverancia, levantarte cada día finalmente con la meta que quieres conseguir, ¿no? Ser perseverante, aunque el resto diga que tal vez no es necesario, que puedes estar perdiendo el tiempo, realmente no es así, ¿no? Y la satisfacción es para uno y para adelante nomás. Muchas gracias por ese excelente consejo que les he dado a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Ojalá que lo interioricen, que lo apliquen y como dices tú, ¿no? Finalmente lo que uno logra es consecuencia del trabajo que realiza cada día y tal cual lo has logrado tú. Sé que te va a ir muy bien en el internado. Así como has dado un buen examen de salud, de la misma forma vas a dar un buen examen en ANN. Estamos seguros de ellos aquí en la academia porque vas a seguir preparándote con nosotros, ¿no? Muy bien, chicos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. También gracias, Alejandra, por tu tiempo. Y no se olviden que Cueckis Medic contigo, juntos hasta el residentado.